¿Qué tal mis amigos de YouTube? En esta ocasión tenemos otra noche más de videos tecnológicos y de recomendaciones. En esta ocasión tenemos una laptop que no tiene puerto de Ethernet o puerto de cable de red y bueno, vamos a hacer que se conecte a Internet de tres maneras las dos primeras van a ser creando una conexión de área local como si fuera un cable de red y la última sería la más fácil que es por Wi-Fi empecemos lo primero que vamos a tener es este adaptador que en la descripción estará ¿verdad? el enlace para comprarlo pero te resuelve si tu laptop no tiene un puerto de Ethernet ¿verdad? y lo único que vamos a hacer es conectar esto ¿verdad? al cable de red que es tu cable de red normal y luego tu clave de red hacia el USB lo conectamos acá en la esquina para que vean en el USB, ahí está una vez que se conecta va a empezar a encenderse dependiendo del tipo de dispositivo que tengas y va a crear inmediatamente una conexión de área local voy a parar el Wi-Fi para que vean que es cierto ahí está conectado a Internet ok esa es la primera opción para conectar una laptop que no tiene puerto de Ethernet o puerto de cable de red la segunda opción vamos a desconectar esto aquí la segunda opción es realmente utilizar tu teléfono celular como una conexión de área local y esto va a ayudar a que el alacto crea que estás conectándote a una conexión de cable de red o conexión de área local vas a agarrar tu celular smartphone conectar con el cable USB o tu cable que tengas de USB tipo C ok y tu USB normal lo vamos a conectar una vez conectado si tienes data una opción que sería en español permítame un momento ok, listo una vez que estás en el teléfono vas a ir donde está ajustes ¿verdad? en ajustes vas a donde dice red en tu teléfono o dependiendo del menú de tu teléfono ok y vas a donde dice anclaje de red y luego dice anclaje USB lo enciendes porque obviamente está conectado ya al alacto por USB una vez encendido no importa de qué forma tú recibas los datos o la internet en tu celular lo vas a transmitir a través de cable de red o cable USB realmente pero el alacto lo va a crear como una opción de cable de red como si fuera una opción de área local y vas a ver que va a funcionar ok so ahí está y vamos a ver acá en la esquina que va a salir la opción de que está conectada a una opción de área local ok ahí está y esta es la segunda opción y como le indiqué las dos primeras opciones son para que la alacto piense que está conectado a una opción de área local y la última opción voy a desconectar esto realmente y la última opción para conectarse a internet es que simplemente desenciende el wifi ya que no tienes puerto de internet y tienes el wifi utilízalo totalmente realmente solo enciéndelo busca tu clave tu contraseña de wifi y simplemente conecta a tu internet de esa forma que es la tercera y bueno espero que les haya gustado chicos espero que les ayude este video que denle like compartan suscríbanse estos son tips para gente que trabaja de casa para pues engañar al sistema digamos o pues hacerle pensar al software a los programas de que estás conectado a una conexión de área de red con conexión local pero es a través de usb realmente porque tu laptop no tiene puerto de ethernet o puerto de cable de red pero si haces de las dos primeras opciones que te indique pues se va a crear una conexión de área local si y esto realmente ayuda porque hay compañías que si no tienes conexión de área local en tu laptop que te dicen por cable de red no te contratan o no te pues este seleccionan digamos por esos requisitos en la laptop realmente y bueno espero que les guste saludos muchachos hasta luego y bueno Gracias.